Muy buenas tardes. Al parecer estamos ahora sí funcionando. Permítanme revisar. Estamos en directo. Muy buenas tardes. Al parecer estamos ahora sí. Voy a bajarle. Me estoy monitoreando. Bueno, por fin encontré la manera de entender los controles de aquí del hangouts y es la manera en la que voy a poder estarme comunicando para hacer esta séptima entrega. Este jueves, ahora retrasado por dos días, 27 de junio de 2019. Bien, tal como quedé el martes pasado. Voy a continuar con mi tercera y última parte dentro de esta serie que lleva siete entregas. Tres las quise dedicar al uso que hace San Pablo de el libro de Isaías. Y bueno, cuando él cita Isaías, lo cita en griego. En ese sentido podemos decir, con toda la ambigüedad que esto tiene, podemos decir que se lo cita de la septuaginta. Así que sin mayores preámbulos, ya que esta es una presentación larga, son muchas diapositivas, aunque no vamos a tener que leer mucho. En ellas finalmente nos vamos a tardar lo mismo que de costumbre. Así que vamos a empezar de una vez. Veamos. Estoy monitoreando que esto esté funcionando bien. Muy bien. Entonces, el uso que hace Pablo del libro de Isaías. Recuerden, esta sería la tercera y última parte de este tema específico. E inicio con una pregunta básica. ¿Por qué ver el uso que hace Pablo del libro de Isaías? Bueno, una razón obvia es que no tenemos tiempo de ver muchísimos casos de cómo se utiliza en todo el Nuevo Testamento, muchas partes del Antiguo Testamento. Es muy impráctico intentar hacer algo como eso. De modo que escogí un autor importante del Nuevo Testamento. Tal vez quien tiene más es el que tiene más, o el segundo, porque creo que el primero sería Lucas, en términos de el número de palabras que ocupan de todo el Nuevo Testamento. Creo que la obra lucana es la que ocupa más. En segundo lugar viene Pablo. Entonces, es un representante muy importante, digamos tan solo cuantitativamente, de lo que es el contenido del Nuevo Testamento. Y si nos enfocamos en el libro de Isaías, el libro de Isaías es el libro, si no me equivoco, es el libro individual del Antiguo Testamento que más cita Pablo. Por eso creo que ha valido la pena dedicarle tantos programas a varios aspectos del libro de Isaías griego. Bien, algo que he repetido varias veces en esta serie de presentaciones es el hecho de que la Septuaginta es una colección de traducciones diversas del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y cuando digo serie de traducciones, no me refiero al obvio hecho de que cada libro del Antiguo Testamento tiene su traducción individual, sino que dentro de cada uno de estos libros individuales tenemos diversidad de revisiones y en algunos casos hasta traducciones completamente diferentes. Entonces, recuerden, no se está exagerando cuando se habla de la variedad de traducciones que están incluidas en el concepto genérico Septuaginta. Esta diversidad es mucho más compleja que la diversidad de familias textuales del Nuevo Testamento griego. Pues además de las diversas recensiones que tuvo la versión griega antigua, aquí ya estamos hablando de la Septuaginta, recuérdense a esta griega antigua, en inglés le suelen llamar Old Greek, que es algo así como una frase corta para decir la versión griega antigua, lo que algunos considerarían la Septuaginta propiamente dicha. Y las recensiones como la Kaige Prototeodosión o la Protoluciánica. Recuérdense, esta Kaige Prototeodosión y Protoluciánica son precristianas, o la Protoluciánica al menos contemporánea, o un poco anterior a la época del cristianismo. Entonces podemos decir que son revisiones que se le hicieron a la Septuaginta precristianas. También está el hecho de que había más de una forma del texto hebreo antes de leer a Cristiana. Entonces son dos cosas. La Septuaginta como texto griego es todavía más compleja que el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene variaciones, porque a un mismo texto que los cristianos habían conocido, se fue diversificando en zonas geográficas, donde se le fueron introduciendo pequeños cambios de distinta naturaleza. Pero eran cambios sobre un texto. A veces cambios inadvertidos. Estamos hablando del Nuevo Testamento, de los copistas. A veces cambios intencionales. A veces hay cambios donde los críticos textuales se dan cuenta de que es obvio que ciertas familias textuales tienen una tendencia mayor a hacer armonizaciones. Por ejemplo, hacer que un texto de Mateo, que tiene su pasaje paralelo en Marcos, a veces los copistas intencionalmente hacían que el pasaje paralelo de Marcos que estaban copiando se pareciera más al texto de Mateo. A veces este tipo de cambios intencionales los críticos textuales los tienen bien detectados. Ahora, recuérdense, en el caso de la Septuaginta, no solo se podrían llegar a dar casos de armonizaciones, por ejemplo, como este ejemplo que acabo de dar del Nuevo Testamento, sino de que es obvio que antes de la era cristiana había judíos que no estaban satisfechos con la traducción griega antigua y la sometieron a revisiones. Esto es lo que significa el término recensión. Recensión es un término técnico que significa una revisión intencional y sistemática de un libro previamente existente. Esta es la definición que da Moisés Silva y Karen Jobs de recensión cuando hablamos de la Septuaginta. Entonces, está este hecho y está el hecho de que, por si esto fuera poco, el texto hebreo mismo fue cambiante en el tiempo anterior a la era cristiana. Entonces, el texto griego de la Septuaginta es mucho más complejo que el texto griego del Nuevo Testamento. Y vaya que el texto griego del Nuevo Testamento es complejo. Bien, si reconocemos y tomamos en serio estos datos básicos acerca de la Septuaginta, entonces podemos ver que es engañoso afirmar sin mayores precisiones que la Septuaginta fue la Biblia de los autores del Nuevo Testamento. Si estamos perfectamente conscientes de toda la ambigüedad, toda la diversidad, toda la complejidad que está contenida en el concepto y la palabra Septuaginta, ok, yo no tendría objeción, yo no tendría objeciones para una afirmación como esta. La Septuaginta fue la Biblia de los autores del Nuevo Testamento. Pero si lo decimos así, sin precisiones, sin aclarar todo lo que el concepto Septuaginta implica, estamos engañando. Porque la Septuaginta no es una traducción homogénea, no es simplemente una traducción de la Biblia. Es engañoso decirlo si no hacemos las debidas precisiones. ¿Por qué ver el uso que hace Pablo del libro de Isaías? Continuamos con este mismo tema. El especialista en los rollos de Qumran y la Septuaginta, Emanuel Toff, a quien he citado en muchas ocasiones, refiere a una selección de citas de Isaías empleadas por el apóstol Pablo. Y llama la atención el hecho de que en muchos casos sus citas, sus citas que hace Pablo de Isaías, concuerdan plenamente o casi plenamente con la versión griega antigua de Isaías. Recuerden que la versión griega antigua es la que trata de reconstruir la famosa Septuaginta de Gotinga. El proyecto de la Septuaginta de Gotinga que consiste en colar y comparar y examinar todos los manuscritos griegos de la Septuaginta y las versiones antiguas al latín, al siríaco, al copto, etc. Y tratar de reconstruir lo que debió haber sido la traducción original. Bien, pues resulta que Pablo concuerda con lo que entendemos es la Septuaginta original, la versión griega antigua. Sin embargo, en otros casos y en las mismas epístolas, Pablo cita a Isaías en griego de una manera que se aparta de la versión griega antigua. ¿Cómo es posible? Pablo no es consistente en sus citas de Isaías. A veces sigue el griego antiguo, a veces sigue las revisiones. Esto plantea un problema de investigación muy, muy interesante para los especialistas de la Septuaginta. Ambos datos nos demuestran que para Pablo no había una sola versión griega del mismo libro, en este caso de Isaías, que él citara como Sagrada Escritura. Porque cuando él cita a Isaías, lo cita obviamente como Sagrada Escritura. Pero no cita simplemente la Septuaginta antigua. Esto es lo interesante del asunto. Esta apertura de Pablo debe decirnos mucho. También existe la posibilidad de que Pablo, perdón por el error ahí, también existe la posibilidad de que Pablo mismo es testigo de la forma cambiante del texto griego. Bueno, Pablo nos muestra un texto griego, no uniforme, porque en su tiempo él ya estaba teniendo en sus manos posiblemente un texto resultado de cambios. Entonces su texto posiblemente ya era una mezcla. Pero como no tenemos los textos mismos que Pablo estaba citando, no hay manera de saber. Pablo podía haber estado usando más de un rollo de Isaías con versiones diferentes, estos dos, tres rollos tal vez diferentes de Isaías, o posiblemente si él usaba un solo rollo de Isaías, ese rollo ya era una mezcla del Isaías original griego con revisiones y alteraciones. Entonces también existe la posibilidad de que Pablo mismo es testigo de la forma cambiante del texto griego de la Septuaginta, de modo que no se puede hablar de la Septuaginta como si este fuese una única y homogénea traducción. Espero que quede claro porque he sido muy insistente en esto, pero es muy importante ver que tiene todo el sentido. Todo esto pone de manifiesto lo equivocado que resulta pretender elevar a la Septuaginta y, nótese, lo pongo entre comillas, porque la Septuaginta no es un concepto simple, elevar la Septuaginta a la categoría de versión griega del Antiguo Testamento con carácter de escritura inspirada y autoritativa en todas sus palabras para los cristianos. No tiene sentido. Si se insistiera en que tiene sentido abogar por este uso de la Septuaginta, la primera pregunta para quien esto proponga es la pregunta que hace un especialista que cité, Gerhard Stein, en un artículo que precisamente titulaba ¿De qué Septuaginta? ¿De cuál Septuaginta estamos hablando? Ok, la Septuaginta es la Biblia de los primeros cristianos. La Septuaginta es la Biblia de los autores del Nuevo Testamento. Bueno, ¿Cuál Septuaginta? ¿De cuál estás hablando? No hay una Septuaginta. Volvamos a Tob. ¿Quién es quien nos llevó a considerar todo esto? Esta es una cita de Tob. Sigue siendo intrigante que Pablo usara tanto la versión griega antigua como la revisión caigue teodosión para el mismo libro de la Biblia Isaías aparentemente bajo las mismas condiciones y en las mismas epístolas. Pablo cita la mayor la mayor cantidad de veces que cita a Isaías si mal no recuerdo son veintiún citas en todo el cuerpo paulino todo el corpus paulino hay veintiún citas de Isaías y la inmensa mayoría de ellas y no es que todas están en estos dos libros dos libros que no están muy lejanos en su situación histórica. Es muy interesante el mismo libro en una situación histórica similar lo cita con una de tal forma que nos deja ver que su texto de Isaías es abigarrado es si nos fijamos simplemente en el texto de Isaías que cita a Pablo su texto es una amalgama vamos a decirlo así aparentemente bajo las mismas condiciones y en las mismas epístolas de esta manera perdón vamos a ver esta nota aquí si reproduce las notas a pie de página bueno seamos específicos de que habla de que habla este Emanuel Tova aquí la versión griega antigua se ve reflejada entre otros casos en Isaías 10.22 citado en Romanos 9.27 Isaías 29.14 citado en Primera de Corintios 1.19 Isaías 29.16 citado en Romanos 9.20 Isaías 43.13 citado en Romanos 11.34 Isaías 45.23 citado en Romanos 14.11 Isaías 52.5 citado en Romanos 2.24 Isaías 59.7 citado en Romanos 3.15 Isaías 65.1 al 2 citado en Romanos 10 del 22 al 21 en estos es muy cercana la frasiología las palabras las palabras mismas empleadas por Pablo a la versión griega antigua de Isaías textos revisados se ven reflejados en los siguientes versículos para un análisis completo vease Koch tiene listados todos los versículos mencionados aquí y da estos versículos aquí Pablo no está usando Isaías en la versión griega antigua aquí es donde Pablo da evidencias de tener un texto revisado o a lo mejor está usando otros otros rollos que contenían otra traducción de Isaías una traducción revisada una acepto quinta griega antigua revisada no hay manera de saberlo que exactamente estaría pasando por eso dice que es intrigante ese enigmático cuáles son los pasajes Isaías 8 14 citado en romanos 9 33 Isaías 25 8 citado en primera de corintios 15 54 Isaías 28 11 citado en primera corintios 14 21 Isaías 52 7 citado en romanos 10 15 y luego había otras citas aquí vease que de manera similar pablo cita de textos revisados o sea esto no sólo ocurre con Isaías también ocurre con primera de reyes que en la septuaginta se le llama tercero de reinos primero de reyes que en la septuaginta es tercero de reinos y en Job cuáles son los textos primero de reyes 19 10 en romanos 11 3 aquí no es el griego antiguo aquí es también un griego revisado este primero de reyes 19 18 en romanos 11 4 Job 5 13 en primera de corintios 3 19 y Job 41 3 en romanos 11 35 son otros casos pero para otros libros pero cita más frecuentemente o sea si vemos numéricamente Pablo más frecuentemente cita la versión griega antigua de la septuaginta o sea la septuaginta propiamente dicha digamos si usamos el término para restringirlo nada más a esto y bueno él aquí remite a la misma obra del del erudito Koch este para más ejemplos donde Pablo se ajusta de hecho vamos a tener oportunidad al menos de ver referencias a esto este pero bueno vamos a ver los textos mismos de hecho ya los vimos dos de ellos este dos citas de Isaías así que lo vamos a ver con cierta celeridad ahorita era aquel este de romanos 9 33 donde dice tal como está escrito aquí pongo en una piedra de tropiezo y roca de escándalo y el que crea en él no será avergonzado aquí está citando Pablo a Isaías 8 14 recuerde Pablo no pudo haber empleado la septuaginta propiamente dicha es decir la versión griega antigua porque ahí este fue uno de los casos donde la libertad que se toma a veces el traductor griego de Isaías este hubiese estorbado completamente a los propósitos de Pablo no sé si recuerdan pero cuando vimos este texto con cierto detalle en una presentación anterior vimos que un especialista en Isaías ya de una generación anterior Orlinsky si mal no recuerdo era Orlinsky este nos daba varios casos en los que él detectó que el traductor griego de Isaías injustificadamente insertaba alteraba su texto hebreo de Isaías este porque aquí con Ram le da la razón y este es un es un peso es un testimonio bastante considerable este con Ram le da la razón al texto que nos llegó por el texto más herético no parece tener justificación porque lo hacen en muchas ocasiones eso es una es algo que que ya se convirtió ya podemos decir que se convirtió en una tendencia para el traductor griego de Isaías insertar negativos injustificados en su texto este y bueno esto además corresponde con otra este tendencia que también documentamos creo que con con bastante claridad en el sentido de que no le gustaba el lenguaje que fuese severo hacia Israel o que fuese demasiado abierto hacia los gentiles y el traductor griego de Isaías de la Septuaginta no tuvo empacho en modificar su este su traducción este alejándose del texto griego en casos como estos y recuerde este y no toparéis con él como piedra de tropiezo ni como roca que ni con dos negativos insertados casi con toda seguridad sin ninguna base en su forlage en su texto griego en su texto hebreo base que utilizó el traductor griego de Isaías este texto no le servía a Pablo en cambio si vemos el texto masorético este esto si le servía a Pablo que que sucedió aquí que para este pasaje de Isaías Pablo no citó la Septuaginta antigua para este pasaje de Isaías Pablo citó una Septuaginta antigua que había sido modificada para que se pareciera más al texto hebreo original este es el punto este es el primer caso ya lo habíamos visto y una corrección en su momento yo dije que esta cita la había tomado de la Biblia Cantera Iglesia pero no esta cita es tomada de la Biblia de Jerusalén segundo caso es un caso también muy interesante Pablo está hablando en su exposición sobre la resurrección en los últimos días dice pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita devorada ha sido la muerte en victoria esta parte en rojo es la cita que hace Pablo de Isaías recuerde habría sido imposible que Pablo usara la septuaginta aquí la septuaginta en su sentido de la versión griega antigua porque aquí nuevamente con su mal entendimiento del hebreo este el traductor griego de la septuaginta de Isaías alteró demasiado al 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 punto de hacer reconocible el texto en este punto en particular y por eso lo puse en contexto y preparar el señor sebaot un festín para todas las naciones sobre esta montaña beberán alegría beberán vino se ungirán con perfume entrega todas estas cosas a las naciones en esta montaña pues este plan es para todas las naciones la muerte ha prevalecido y los tragó y Dios ha enjugado de nuevo la lágrima de cada rostro ha quitado el oprobio de toda la tierra pues la boca del señor ha hablado una profecía que originalmente habla de cómo Dios va a revertir la muerte la maldición de la muerte en la torpeza del traductor griego de la septuaginta original de Isaías la convirtió en una palabra de juicio contra las naciones dice la muerte ha prevalecido y los tragó la muerte es quien traga en la versión septuagintal original de Isaías impresionante pero Pablo en este caso no sigue a la septuaginta yo sospecho esta es mi mi opinión personal yo sospecho que Pablo aquí estaba muy tenía muy claro que por esto que él por el nuevo testamento mismo nos dice que él hablaba hebreo él debía haber conocido el texto hebreo él sabía que en este caso el texto hebreo había sido este violentado de una manera este que no correspondía este con su argumento y no correspondía con lo que decía el el hebreo original véase en el texto masurético no es idéntico a lo que tiene ahí sigue habiendo diferencias pero la este importantes pero la diferencia esencial este no se da como en el caso de la traducción griega dice ellas si lo vemos en el texto masurético una traducción del texto masurético es consumirá a la muerte definitivamente quien la consumirá dios devorada ha sido la muerte este esta voz pasiva este obviamente en su contexto no puede ser por nadie más que por dios véase en el verso 7 que también lo cambió mucho el traductor griego y seguida se ungirán con perfume se entrega todas estas cosas a las naciones en esta montaña pues este plan es para toda la nación lo dejó irreconocible el texto hebreo dice consumirá nuevamente quien consumirá ya ve el hará ya ve del contexto consumirán este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las todas las gentes cuál es el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes bueno la mejor interpretación que yo encuentro para esto es la muerte dios consumirá a ese velo al que nadie se le escapa todos estamos sujetos a la muerte todos si somos seres humanos todos estamos destinados a morir dios quitará esto dios consumirá esto es muy interesante definitivamente pablo no está siguiendo aquí a la septuaginta entendida como la versión griega antigua vamos por el tercer caso 28 11 dice ellas en primera corintios 14 21 y aquí pablo cita en la ley está escrito por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán dice el señor bueno la cita de 28 11 termina aquí pero esto si se si recuerdan en los otros textos que hemos analizado con cierto detalle no solo en estas sino en otras ocasiones los autores no testamento a veces juntan versículos provenientes de distintos capítulos de un libro o a veces de libros diferentes y los citan y los fusionan y los presentan y si no estamos conscientes de las partes exactas que están citando del antiguo testamento podríamos pensar con toda naturalidad que están citando un solo texto cuando en realidad a veces pablo pablo hace mucho esto cita dos o tres textos diferentes como en este caso dice el señor dice el señor esto pero esto no lo esta frase que posiblemente está tomada de otra parte de Isaías creo que hay quien propone poder identificar de dónde este bueno no lo dice en el en el texto inmediatamente posterior en el contexto inmediatamente posterior de la cita a esto le llamamos conflación técnicamente cuando hace esta especie de fusión de versículos un autor del nuevo testamento que cita dos o más pasajes juntos del antiguo testamento si pablo hubiese querido usar la septuaginta tampoco le habría la septuaginta original no le habría servido por el desprecio de los labios a través de una lengua diferente porque hablarán a este pueblo son unos ellos tal vez la gente que habla esas lenguas diferentes el sujeto cambia la primera parte también es muy distinta y y vean y ni aún así me hicieron y ni aún así me escucharán de hecho pablo no 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 servía a su propósito esta parte de la cita de Isaías y se salta esto y cita esto más o menos lo que hizo lucas en en la última entrega que tuvimos de esta serie vimos como lucas este inser hace exactamente estas dos cosas inserta otro versículo de Isaías en su en su cita de Isaías 61 y quita una parte de de Isaías pero recuérdense a nivel del griego puede puede resultar que las diferencias sean mayúsculas cuando estamos viendo traducciones porque esta es una traducción que ha hecho una persona desde el griego y esta es otra traducción que ha hecho otra persona a través del griego pero visualmente este nos damos cuenta que efectivamente a nivel de la lengua original el texto tiene esta es la parte que no cita Pablo por eso lo puse en negro pero las palabras que cita Pablo lo que destaca en rojo es que son palabras diferentes o formas de palabras aunque a veces sea la misma palabra formas de palabras diferentes este aquí es aparentemente el mismo verbo pero con una forma diferente y este a mí o me sería el equivalente este de las de la forma en que lo cita Pablo no aparece ese pronombre en la cita de Isaías hay diferencias considerables Pablo no está citando la septuaginta pues Pablo está citando una revisión importante que se le hizo a la septuaginta revisión revisión importante que si bien no es idéntica a lo que es nuestro texto hebreo que nos ha llegado por el texto masorético vemos que sí se parece mucho más el texto masorético nótese cierto con balbuceantes labios y extraña lengua hablará él a este pueblo pero no quisieron escuchar Pablo dice vean que interesante dice de extraños hablaré sería que el texto griego de Pablo estaba así o sería que Pablo se tomó la libertad de cambiar el texto para que dijera primera persona porque el interés de Pablo de cambiar el texto para que hablase en primera persona por este agregado que hace aquí dice el señor es muy interesante Pablo se tomaba la libertad muy posiblemente a veces esto puede explicar que las citas no coincidan con la cita original entonces a veces hay quien se enfoca no en el problema de el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento y muchas veces no coincide porque está citando la Septuaginta no está citando el texto hebreo masorético esto sucede no siempre esto sucede en muchas ocasiones pero y qué tal con aquellos casos donde las citas no coinciden porque muy posiblemente los autores del Nuevo Testamento como y esto es y esto es algo que le choca a los a los que tienen una visión racionalista y escéptica de la Biblia pero yo digo que está justificado lo que voy a decir a continuación los autores del Nuevo Testamento a veces pueden citar el Antiguo Testamento introduciendo cambios que ellos mismos le hacen porque son personas que están conscientes que están hablando con una autoridad que nadie más tiene mi punto es los autores del Nuevo Testamento y esto es algo que que enfatiza mucho un que enfatizaba creo que ya él falleció que enfatizaba un teólogo reformado holandés Herman Riederbos decía él los autores del Nuevo Testamento tenían conciencia clara de su papel en la historia de la salvación tenían conciencia clara de ser portadores de un testimonio apostólico investido de autoridad y ellos podían citar el Antiguo Testamento introduciendo cambios mi propuesta mi hipótesis es precisamente por esta conciencia de autoridad apostólica con esta conciencia de autoridad apostólica podían cambiar los textos que podrían no parecerse a ningún manuscrito existente en su tiempo a ningún manuscrito griego del Antiguo Testamento y con esa misma autoridad podían citar la septuaginta que podía variar significativamente del texto hebreo no porque la septuaginta fuese inspirada sino porque los inspirados eran los autores del Nuevo Testamento que hacían estas citas bueno vean aquí para poner en columnas paralelas hablará en hebreo es claro que es un el masculino entonces si se fijan aunque esto se acerca más a los propósitos de Pablo el hebreo que nos llegó por el texto masorético porque aquí es hablarán a este pueblo ok bien vamos con el último ejemplo antes de ver el último ejemplo veamos que nos dice este especialista Florian Vilt es en un artículo que se titula las cartas de Pablo como testigos de y a favor de del texto de la Septuaginta está contenido en este libro Septuagint Research Issues and Challenges in the Study of Greek Jewish Scriptures bien es muy interesante lo que él dice de estos tres textos que acabamos de ver en Isaías 8.14 25.8 y 28.11 según lo cita Pablo en tres lugares la cita paulina muestra que se desvía considerablemente de la tradición de la Septuaginta en Romanos 9.33 y da la cita así como en 1 Corintios 14.21 y en 1 Corintios 15.54 en cada ocasión la versión griega parece haber sido reelaborada para alinearla con el texto hebreo en cada ocasión nuevamente esta versión concuerda más o menos con una de las traducciones hechas por Áquila Simaco y Teodosión que 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 bueno si recuerdan lo que hemos dicho sobre la Septuaginta esto aparentemente es un inmenso anacronismo Áquila Simaco y Teodosión son del siglo II después de la era cristiana ¿cómo es que Pablo cita este la Septuaginta en formas griegas que se parecen a lo que conocemos como las traducciones de Áquila Simaco y Teodosión bueno uno de los avances que ha tenido el estudio de la Septuaginta y esto ya lo hemos mencionado en alguna ocasión es que los hallazgos del Mar Muerto que no están limitados solamente a las cuevas de Comrán demostraron que había revisiones de la Septuaginta para aproximarla a un texto hebreo que era más o menos parecido al texto masorético aún antes de la era cristiana por esto uno de los libros que hicieron historia uno de los libros que fueron verdaderamente rompedores y sumamente influyentes en la investigación de la Septuaginta fue precisamente el libro que escribió Dominique Barthélemy con relación al rollo de los doce profetas menores en griego en Nahal-Heber y él tituló su libro precisamente Les devanciers de Aquila los precursores de Aquila este rollo que estaba fechado en alrededor del año 50 antes de Cristo este rollo de los profetas menores es un rollo que se parece a Teodosión Teodosión 200 o tal vez 300 años antes de Teodosión entonces en esta tradición de Aquila por eso le llamó a este a este estudio Barthélemy los antecesores los precursores de Aquila a este estudio bien perdón por esta por esta pausa tan grande más bien por este paréntesis tan grande por ejemplo y esto lo vimos en su momento 1 Corintios 15 54 la muerte ha sido devorada concuerda exactamente con la versión de Teodosión es interesante lo que nos ha llegado de Teodosión concuerda exactamente con su versión de Isaías 25 según el Códice Marchaliano su designación técnica es Q en Romanos 9.33 concuerda aproximadamente con la versión de Simaco de Isaías 8.14 según lo sabemos por Eusebio y tocante a 1 Corintios 14.21 Orígenes comenta lo siguiente en su cita se entiende de este versículo el corchete es mío en Filocalia 9.2 y luego cita en griego yo este para no tomar tanto tiempo en encontrar no solo los caracteres griegos sino los acentos y los espíritus me di a la tarea de buscar la cita en griego bueno hay afortunadamente un sitio web que se llama tertullian.org tertullian.org que tiene muchos textos del cristianismo primitivo en traducciones antiguas al inglés bueno aquí hago mi traducción de la traducción al inglés es muy interesante lo que dice este orígenes recuerden orígenes fue el autor de la exapla esa versión del antiguo testamento en griego que incluía las versiones de Aquila Simaco Teodosión este la septuaginta como él le había llegado este y una transliteración del hebreo al grego bien dice orígenes más aún la profecía dice a ellas es es llamada ley por el apóstol quien nos dice y aquí cita en la ley está escrito por hombres de lenguas extrañas y por labios extranjeros hablaría a este pueblo y ni siquiera entonces me escucharán dijo el señor y dice y esto es en efecto lo que encontré en la traducción de Aquila esta forma de citar Isaías 28 11 que se aparta de la septuaginta antigua nos está diciendo orígenes esto yo lo encontré en la traducción de Aquila y Pablo ya había citado esto es muy 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 interesante el último caso es la cita que hace Pablo de Romanos 52 7 dice Pablo y cómo predicarán si no son enviados tal como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien bien si vamos a Isaías la cita propiamente empieza aquí esto no sé si es del versículo anterior pero por para darle sentido Natalio Fernández Marcos que es el traductor de esto lo insertó aquí o si es una que creo que es el caso este que esto más bien pertenecería al verso 6 o si es un es un añadido para darle sentido a esto pero creo que no es el caso bueno pero la cita propiamente empieza aquí nótese cuán hermosos son los pies como primavera sobre las montañas como pies del que anuncia la buena noticia de la paz como el que anuncia cosas buenas cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien pues no Pablo no podía haber utilizado la cita porque aquí no tendría sentido para lo que él quería decir veas a nivel del griego las diferencias son notables este en español tal vez no resulte como primavera y cuán hermosos en griego es la misma palabra os os lo que pasa es que en griego como en el inglés en inglés lo deben entender mucho mejor en griego como en el inglés la misma palabra este dependiendo del contexto que nosotros en español utilizaríamos como como cuando vamos a hacer una comparación es la misma palabra en griego y en inglés que utilizan cuando quieren este enfatizar el grado en el que algo es usualmente maravilloso o positivo cuán cuán y como bueno en griego como en inglés son la misma palabra pero aquí el contexto demanda que se traduzcan diferentes por eso realmente la diferencia es de fondo este entre el texto griego de romanos de isaías 28 11 y la versión griega septojinta antigua del mismo versículo nuevamente tenemos el caso de un texto notoriamente diferente nótese como no es lo mismo cuando lo comparamos con el texto masorético pero se acerca mucho más al texto masorético que al texto de la septojinta cuán bellos son sobre las montañas los pies del albriciador que anuncia paz el portador de buena nueva que anuncia salvación y se ven esto es mucho más cercano no es lo mismo pero es mucho más cercano al texto masorético que la septojinta en las mismas epístolas primera corintios y romanos en un tiempo aproximadamente por el mismo tiempo esto es lo que resulta tan enigmático para los especialistas y es el desafío que plantea que estaba pasando Pablo tenía dos tres rollos divergentes de Isaías y citaba de uno de otro según este tal vez su propio conocimiento del hebreo o sería que tenía un solo manuscrito que era el resultado de una revisión inconsistente del texto griego de Isaías una revisión para acercarlo más al hebreo no hay manera de saber pero los hechos hablan es claro que Pablo no citaba la septojinta como si esta fuese una entidad única homogénea claramente identificable ¿qué comenta de este último pasaje el mismo este erudito Vilk algunos testigos de la recensión luciánica incluso presentan este versículo Isaías 52 7 que acabamos de ver en una forma que se acerca al texto hebreo padre o sea que se acerca más al hebreo y al mismo tiempo es similar a las palabras empleadas en romanos es decir en estos tres casos es 8.14 25.8 y 28.11 Pablo se acerca a Simaco a Teodosión o a Áquila pero en este caso se acerca a la a la recensión luciánica antes de Luciano este también tuvo sus antecesores Luciano Luciano es incluso del siglo cuarto si no me equivoco es aún más allá en el futuro está todavía más allá en el futuro este bueno ya había antecesores por así decirlo de Luciano en el tiempo del Nuevo Testamento y curiosamente como acabamos de ver también con un resultado de traducción griega que se acerca más al hebreo y bueno este él hace referencia a Ziegler que es el editor del libro de Isaías de la Gotinga de la Septuaginta de Gotinga la Septuaginta de Gotinga aporta las variantes textuales y de dónde provienen estas estos testigos son los y nos dice de qué manuscritos luciánicos el 22C el 62 90 130 311 456 bueno honestamente yo no estoy familiarizado con ese tecnicismo no sé si esta sea una designación de uno solo o sean tres distintos porque no hay comas aquí y 456 así como 86C 413 613 y el comentario de Teodoreto bueno hay varios testigos para para la versión luciánica de Isaías en este pasaje muy interesante bien y hay un poco más déjenme regresar aparte de estos cuatro casos que acabamos de ver donde es muy clara la divergencia de la cita de Isaías griega del griego que utiliza Pablo que se aparta considerablemente del de la de la septuaginta antigua hay otros casos pero son menos drásticos y volvemos con el mismo erudito este voy a ver un momento voy a ver un mensaje que podría ser importante además de las cuatro citas sobre las que se habló arriba hay otras cinco que dan testimonio de un esfuerzo por lograr que la formulación del griego esté más cercana al hebreo en ciertos puntos aunque evita cambios mayores es decir no son tan drásticos como los cuatro ejemplos anteriores todas ellas se encuentran en romanos del 9 al 11 y estos son los estos son los pasajes en isaías 27 9 citado en romanos 11 27 en isaías 65 1 citado en romanos 10 20 en estos dos casos el orden de las palabras se ha modificado y en isaías 10 del 22 al 23 citado en romanos 9 27 al 28 e isaías 28 y 6 citado en romanos 9 33 y en isaías 59 20 al 21 citado en romanos 11 26 al 27 en todos estos casos se han reemplazado palabras individuales se aleja en palabras en algunas palabras se aleja del texto griego de isaías este del texto griego antiguo con la excepción de la última referencia esta romanos 11 26 citando isaías 59 20 21 con la excepción de la última referencia todas las modificaciones también ocurren en manuscritos exaplares en manuscrito recuerden la exapla que contenía aquí la símaco teodosión o como en el caso de isaías 28 16 en la forma que es citada en hay una divergencia de la septuaginta de isaías 28 16 que también se encuentra atestiguada en primera de pedro 2 6 muy interesante parece razonable inferir que pablo mientras las preparaba su tratado sobre el evangelio e israel cuál es ese tratado pues romanos 9 al 11 ese es el tema de romanos 9 al 11 qué va a pasar con israel siendo que israel en su mayoría no ha aceptado al mesías jesucristo como mesías ese es el asunto que abordó pablo en romanos 9 al 11 dice cuando pablo estaba redactando esto tenía acceso a un texto septuagintal que estaba salpicado con estas correcciones menores para acercarlo al hebreo esa es la hipótesis que él propone no es la pero no hay manera de corroborarla porque porque nuevamente no tenemos el texto griego dice que pablo está usando cuántos de las variaciones son cambios que pablo mismo introduce cuántas de esas variaciones corresponden a un texto como él dice salpicado de estos cambios o un texto que es una amalgama o sería que pablo tenía rollos diferentes separados de isaías no hay manera de saberlo bien para ilustrar un poco más este este fenómeno tan tan complejo y tan interesante del uso que hace pablo de no sólo de isaías sino de todo el antiguo testamento voy a mostrarles dos series de tablas elaboradas por doce eruditos uno de ellos es moisés silva de quien he visitado en el libro que escribió en cooperación en conjunción con karen jobs él tiene una introducción muy buena la septuaginta que por cierto me sorprende que no la hayan traducido al español pero bueno él para su colaboración que hizo a un diccionario en un momento vamos a ver la referencia él elabora esta tabla con base en tres tablas de tres eruditos diferentes uno de ellos por cierto vamos a ver su tabla él hizo su comparación de tres tablas diferentes de tres eruditos previos y él nos elaboró esta tabla de cómo es que cita pablo el antiguo testamento y vean hay una categoría muy interesante la primera categoría es pablo cuando cita a la septuaginta y es igual lo que dice pablo a la septuaginta pero lo que cita de la septuaginta también resulta ser igual al texto masorético hay cuarenta y dos citas si alguien quiere hacer una captura de pantalla de esto voy a dar unos pocos segundos obviamente no tenemos tiempo de ver pero vean cómo va en orden todas vean cómo están en romanos y en corintios aquí llegamos hasta hasta gálatas solo en unos no en todos sus epístolas de hecho hay epístolas de pablo donde no hay citas explícitas por cierto el hecho que no hay citas explícitas no significa que pablo no es el antiguo testamento esa es otra cuestión vayamos a la segunda categoría hay solo siete citas donde cuando pablo cita su cita es igual al texto masorético pero a diferencia de la categoría anterior la cita difiere significativamente de la septuaginta estos son los siete casos este que por cierto ninguno de ellos vimos pero estos son los siete casos que aporta Moisés Silva tercera categoría pablo citando a la septuaginta pero resulta que esas citas que hace de la septuaginta difieren del texto masorético y él recopila diecisiete casos casi todos en romanos muy interesante bueno lo dejo un momentito por si alguien quiere dar tiempo de captura de pantalla y vamos a ver una cuarta categoría esto es muy interesante pablo a veces cita la septuaginta y no es una cita idéntica a la septuaginta pero tampoco concuerda con el texto masorético en este caso Moisés Silva en lista treinta y un treinta y un casos voy a dar un poquito de tiempo por si alguien quisiera hacer la captura de pantalla por cierto ahorita voy a hacer una aclaración bueno la voy a hacer de una vez porque ahorita nos falta una última categoría he estado tan presionado para tener estas presentaciones listas que no he podido cumplir con mi objetivo de proveer los documentos que acompañen a estas presentaciones dudo que lo pueda hacer todavía mientras esté en curso esta serie voy a una vez que haya concluido esta serie vamos a hacer diez entregas me voy a dedicar a hacer la este porque mucha de la información ya la tengo pero la tengo que depurar la tengo que organizar la tengo que revisar para hacer los documentos los voy a dejar en pdf y todas las citas que hago del inglés este especialistas como ustedes ven lamentablemente la inmensa mayoría de la información de especialistas en estos asuntos está en inglés o en otros idiomas y no hay mucho en español este bueno las citas que hago del inglés voy a como le hice en la primera entrega un documento donde pueda entregarles a ustedes el texto en inglés con la traducción que yo hago al español y en el caso de esta presentación pues van a ustedes a tener también en pdf estas tablas de citas ese era ese era el comentario que quería hacer pero esto va a tener que ser una vez que haya concluido con esta con esta serie ingenuamente pensé que lo había que lo podía hacer este a la par pero lamentablemente me di cuenta que no no podía hacerlo muy bien ok varios comentarios no sé quién en el chat muy bien muy bien muy bien la última categoría es debated es decir citas debatidas porque le dice cuando no se ponen de acuerdo los tres eruditos que elaboraron citas o cuando la fuente de donde fue tomada la cita no es muy segura no se está seguro si está realmente tomada de ese de ese pasaje por ejemplo aquí es un libro apócrifo este está en esta categoría y en esta en esta categoría de citas debatibles son diez entonces lo dejo un ratito pues si alguien quiere tener una captura de pantalla y esta es la fuente esta es parte de un artículo que escribió Moisés Silva el nombre del artículo es Old Testament in Paul el Antiguo Testamento en Pablo y esta es una magnífica obra que se llama Diccionario de Pablo y sus cartas que por cierto sospecho que no han de pasar mucho espero yo para que esto se traduzca al español es una serie de diccionarios de InterVarsity Press son como siete o ocho diccionarios de apoyo a toda la Biblia y ya han traducido dos creo la editorial Clie dos diccionarios de esta serie para el Antiguo Testamento y tradujeron una para el Nuevo Testamento que es Diccionario de Jesús y los Evangelios son diccionarios académicos muy 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 bien hechos por cierto por editos evangélicos todos ellos este y este yo no he tenido noticias pero puesto que Clie ya empezó a traducir esta serie esto me da pie para pensar que tal vez esto no tarde demasiado en que lo veamos ya traducido al español bien bueno vamos a una visión general cuáles son los totales por categoría Pablo citando al Antiguo Testamento y de la Septuaginta siendo que esto coincide con el Masoretico son 42 es la mayoría Pablo citando al Masoretico pero siendo diferente de la Septuaginta 7 citas Pablo citando a la Septuaginta pero difiriendo claramente del texto Masoretico 17 citas Pablo no coincidiendo ni con la Septuaginta ni con el texto Masoretico 31 citas y las citas debatidas 107 citas esto nos da un total de 100 citas este claramente identificables de Pablo bueno las 10 últimas no tanto tal vez este entonces estamos hablando de alrededor de 100 citas de Pablo que hace del Antiguo Testamento ahora hay otra una tabla con una presentación diferente muy muy interesante que también que fue elaborada antes de hecho Moisés Silva tomó en cuenta esta tabla y veas la clasificación que él hace es este tiene es un poco más detallada por lo siguiente las categorías son cuando vean en la lista esto con esto el número 70 romano diagonal MT quiere decir que la cita concuerda con la Septuaginta la cual aparentemente concuerda con el texto hebreo subyacente que sería el texto Masoretico es lo que significa esto cuando veamos la clave 70 romano significa que la cita concuerda con la Septuaginta solamente porque hay citas de la Septuaginta que también concuerdan con el texto Masoretico la designación MT de una cita significa que concuerda solamente con el texto Masoretico la letra N significa que concuerda con ninguno neither es la palabra inglesa para ninguno es decir ni con la Septuaginta ni con el texto Masoretico y vean este es algo que no hace Moisés Silva lo cual hace interesante esta lista N paréntesis 70 romano se cierra paréntesis significa que no concuerda exactamente con ninguna ni con la Septuaginta ni con el texto Masoretico pero sin embargo tiene una cercanía se acerca es cercana a la Septuaginta entonces como luce esta cita aquí usa más de cuatro páginas aquí yo les estoy mostrando media página por diapositiva vean este es el libro del Nuevo Testamento la cita del Antiguo Testamento además agrega algo muy interesante nos deja saber cuando hay una fórmula introductoria cuando Pablo anuncia su cita claramente diciendo algo como como está escrito y la clave las claves que vimos voy a dar unos pocos segundos por si alguien quiere hacer captura de pantalla y tener de una vez esta información vean en la diapositiva anterior había varios casos donde no había fórmula introductoria aquí creo que todas tienen fórmula introductoria y aquí estamos todavía en Romanos seguimos estamos todavía en Romanos Romanos tienen la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento vean igual aquí parece que la cita no está no está anunciada con una fórmula pero las otras sí vean las categorías él no nos da los totales pero yo hice el conteo en un momento vamos a ver los totales de las categorías y aquí ya estamos si no me equivoco en Corintios ¿verdad? ya vimos y acabamos con Romanos en la anterior ah no seguimos con Romanos estas siguen siendo citas de Romanos y aquí ya aquí acabamos con Romanos en esta parte aquí apenas empezamos con Corintios entonces aquí seguimos con Primera de Corintios son las citas de Primera de Corintios que apenas acabamos con Corintios aquí empezamos con Segunda los Corintios y recuerden y recuerden estas son medias páginas lo dividí en medias páginas aquí seguimos con Segunda de Corintios luego vemos citas en Gálatas luego aquí otra de Gálatas tenemos citas de Efesios y las de Timoteo creo que este creo que este es el final de la lista entonces hay un poquito de tiempo por si alguien quiere hacer captura de pantalla o algo así y hay unas no sé si se dieron cuenta pero en algunas citas él ponía estas letras en voladitas cuando él en una cita pone la letra dice el punto lo que Pablo quiere decir el punto de Pablo es posible solo lo que Pablo quiere decir es posible solo sobre la base de la Septuaginta no con base en el texto masorético y los gentiles no se mencionan en el texto masorético cuando busquen en la cita que tenga la A voladita se refiere a esa no sé si es más de una cita puede que sea más de una luego B cuando vean B voladita en la cita de la referencia del Nuevo Testamento dice solo Pablo ni el texto masorético ni la Septuaginta tiene que el libertador viene de Sion creo que esta cita la vamos a ver en un momento por cierto entonces aquí Pablo se aparta del masorético y de la Septuaginta este si esta cita la vamos a ver por cierto luego cuando vean la C voladita quiere decir junto a la cita del Nuevo Testamento el punto de Pablo lo que Pablo quiere decir la justificación de la de la misión a los gentiles se puede este hacer mejor esta justificación sobre la base de la Septuaginta de las versiones de la Septuaginta de estos testimonios esto viene en más de un versículo por cierto letra voladita de mmm P 46 de 9 9 no sé qué querrá decir este P tal vez sea papiro pero no estoy seguro del 9 9 no sé si está citando romanos concuerda exactamente con la Septuaginta luego he voladita dice Pablo inserta esta palabra griega tropos y Adam Adam en una cláusula de seis palabras que concuerdan es decir hay seis palabras que concuerdan con la Septuaginta menos estas dos que las agregó Pablo en donde vean esto en la cita donde vean la E voladita y donde vean la F voladita dice el 6 18 C es decir la tercera parte de este versículo reproduce leji kirios pantocrator reproduce de la Septuaginta de 2 Samuel 7 8 bueno estas notas esto esto es parte integral de la de las de las listas y esto está tomado de su artículo la literatura paulina de este libro muy interesante que se llama está escrito la escritura citando a la escritura este que por cierto si se puede leer el artículo también es vale mucho la pena ahora él no da los totales yo los tuve que contar vamos a hacer el concentrado su categoría cuando Pablo concuerda tanto con la Septuaginta como con el como como cuando como con él ah él lo explica aquí concuerda con la Septuaginta la cual aparentemente concuerda con el texto hebreo subyacente con el masorético son 21 casos esto cuando solo acuerda con solo concuerda con la Septuaginta son 16 casos 16 citas cuando solo acuerda concuerda con el masorético él nos da un número más bajo Moisés Silva nos daba 7 así que si alguien gusta hacer la comparación será también interesante este Pablo nos daba 7 él nos da 4 casos solamente y fíjense el que tiene mayor número de citas son los que no concuerdan ni con la Septuaginta ni con el texto masorético este ah no este está balanceado es igual de numeroso que los casos donde no concuerda con ninguno pero se aproximan la Septuaginta entonces nuevamente Pablo cita la Septuaginta cual Septuaginta la que concuerda con el texto masorético la que no concuerda con el septu masorético este la que solo concuerda este con la que solo concuerda parcialmente con Pablo la que no concuerda ni con la que la que no concuerda ni con el texto masorético ni este ni con Pablo esto esto es para darnos una idea de lo complejo que es todo este asunto él recuerda Moisés Silva tomaba en cuenta 107 citas en total y él tomaba en cuenta 105 citas bien de esta última categoría cuando Pablo no concuerda exactamente con la Septuaginta y tampoco con el masorético pero pero se parece bastante a la Septuaginta como luce un verso de esta categoría bueno aquí tenemos uno y así todo Israel será salvo de hecho este es uno de los que enumeraba Vilk el erudito que citamos al principio donde dice bueno concuerda con la Septuaginta pero hay pequeños cambios que lo acercan al hebreo este este es uno de ellos si no si no me equivoco dice y así todo Israel será salvo tal como está escrito el libertador vendrá de Sion apartará la impidad de Jacob y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados vean lo azul es lo que es la cita propiamente dicha de Isaías como aparece esto en la Septuaginta y por causa de Sion vendrá el que libera y retirará de Jacob las impidades y este es el pacto para ellos de mi parte bueno aparentemente cambia mucho pero esto es por la traducción el cambio es pequeño pero significativo esto lo vamos a ver en el griego ese es el cambio en el griego son las mismas palabras es muy cercano a la Septuaginta pero este cambio esta preposición en vez de esto y además la Septuaginta tiene una conjunción un i hace un cambio importante en el significado Pablo dice que el libertador vendrá de Sion es decir procede de Sion pero la Septuaginta no dice que procede de Sion sino que viene por causa de Sion ahorita vamos a ver que en su contexto la Septuaginta habla del libertador como un vengador como aquel que viene a pegarle y a poner en su lugar a los enemigos de Israel esa es la visión que da el traductor griego de Isaías en este pasaje bueno un cambio aparentemente pequeño también este Pablo omite esta otra conjunción aquí cambio aparentemente pequeño pero que este nos da un nos da una diferencia y una cosa interesante es lo que les decía la conflación de Pablo y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados ¿cuál es el pacto? que yo les quite sus pecados pero en la cita original este dice el pacto con ellos que dijo el Señor mi espíritu que está sobre ti y las palabras que puse en tu boca no caerán de tu boca este es el contenido del pacto en ese caso el contenido del pacto Pablo lo toma de otro versículo de Isaías aquí Pablo está haciendo una conflación está citando Isaías 59 20 21 y lo hace la conflación fusionándolo con Isaías 27 9 cuando quite su pecado y esto es muy importante porque aquí veremos que aquí hace que Pablo nos dejen ver que él entiende más este pasaje de Isaías a pesar de que está citando un texto bastante cercano a la septuaginta él está entendiendo este pasaje de Isaías más en consonancia con el texto masorético que con el texto que nos llegó por la septuaginta vean en el caso del texto masorético tampoco dice de Sion es lo que decía la nota que vimos hace un momento en el caso del texto masorético dice que vendrá a Sion pero vean y retirará de Jacob las impiedades y apartará la impiedad de Jacob en griego eso es lo mismo aquí varía porque son traductores diferentes al español pero vean el hebreo y para los convertidos del pecado en Jacob el libertador vendrá a Sion para los convertidos al pecado no simplemente viene por Israel no viene para los para los que de Israel se hayan convertido se hayan apartado de su pecado vean si alguien leía este pasaje en Isaías en la septuaginta que era lo que encontraba y vistió la justicia por coraza y se puso sobre la cabeza un yelmo de salvación y se cubrió con un manto de venganza y el vestido era como el de uno que retribuye una retribución oprobio para los enemigos y los de occidente temerán el nombre del señor y los de la salida del sol el nombre glorioso porque vendrá la ira de parte del señor como un río que irrumpe con fuerza vendrá con furia y por causa de sión vendrá el que libera y retirará de jacob las impiedades y este es el pacto para ellos de mi parte dijo el señor mi espíritu que está sobre ti y las palabras que puse en tu boca no caerán de tu boca ni de la boca de tu linaje desde ahora y para siempre pues lo ha dicho el señor piensen en esto leyendo Isaías en la septuaginta como entendemos esta parte el que libera y retirará de jacob las impiedades aquí al menos es ambiguo las impiedades cometidas por el propio Israel o las impiedades sufridas por Israel si vemos el contexto de como presenta la traducción la versión griega de Isaías para mí es bastante claro que es más bien las impiedades es decir aquí viene alguien que viene con retribución que viene con venganza y todas las cosas que ha sufrido y quien haya sufrido injusticias sabe esto cuánto anhela quien ha sufrido injusticias que se le quiten estas injusticias bueno aparentemente así entendió el traductor griego Isaías apartándose en este punto en particular del hebreo por eso el comentarista de romanos tomando en cuenta como cita Isaías de este comentario que ya he citado en otra ocasión nos dice lo siguiente sí como es probable Pablo supone que sus lectores están familiarizados con la lectura septuagintal perdón por el neologismo pero bueno en inglés usan el adjetivo yo lo estoy acuñando si es que no existe ya en español también dice con la lectura septuagintal dice Pablo supone que sus lectores están familiarizados con la lectura septuagintal Isaías 5920b él presenta una inversión irónica de la lectura habitual que ellos harían del pasaje las impiedades que el redentor retira de Jacob no son las de sus adversarios sino más bien las de Jacob mismo sin embargo la lectura de Pablo de Isaías 5920b está a su manera profundamente enraizada en la teología del libro de Isaías de manera que su interpretación corresponde notablemente con el texto hebreo mientras que en la interpretación septuagintal se concentra en la liberación por parte del señor de Israel de sus opresores la lectura de Pablo está basada en el perdón que subyace a esa liberación no es simplemente liberación de Israel porque es una víctima de las injusticias de sus enemigos sino porque Israel mismo necesita ser liberado de sus propias injusticias y esto parece ser que no lo captó suficientemente bien el traductor griego de Isaías curiosamente el hebreo nos deja ver en este caso este punto mucho más claro bien casi para terminar he estado presentando entonces como Pablo cita a Isaías para mostrar que no tiene sentido hablar de la septuaginta como si esto se tratase de una entidad homogénea y claramente identificable como la Biblia de los cristianos primitivos y por lo tanto como la Biblia que debe ser la Biblia y entiéndase Antiguo Testamento de los cristianos contemporáneos un argumento de los que proponen desde el ámbito popular a la septuaginta como el único texto del Antiguo Testamento para los cristianos es este para reconstruir la septuaginta desde su base hebrea de la cual surgió esta base hebrea de la cual surge la septuaginta que es el tipo de texto hebreo que usaba el Señor Jesús sus apóstoles y la iglesia primitiva porque no vayan a creer ustedes que el Señor Jesús citaba la septuaginta no Señor ni el apóstol Pablo citaba la septuaginta esto es un error de los críticos textuales pero sus apóstoles y la iglesia primitiva citaba ese texto hebreo que era corriente en los días de Jesús y la iglesia primitiva esto es hasta el año 70 lo que esta persona está diciendo es no defiende la septuaginta como tal pero lo que si se fijan lo que está diciendo esta persona es la septuaginta es testimonio de un texto hebreo que no es como el texto masorético de modo que si Pablo citaba un pasaje de Isaías que resulta que concuerda completamente con la septuaginta no es porque estuviera citando la septuaginta sino que Pablo está citando del hebreo y como el hebreo que está citando Pablo es idéntico al texto hebreo este que subyacía a la septuaginta pues entonces por esto son idénticas bueno esta persona está ignorando por completo lo que toda persona que esté familiarizada con la traducción conoce y es que cuando hay traducción hay necesariamente cambio y pérdida y esta persona tiene una visión increíblemente ingenua de lo que es él es un defensor de la septuaginta con una visión injustificadamente ingenua de lo que es el proceso de traducción bien hay otra otra persona que argumenta de este modo esta persona si se va por la septuaginta como texto griego dice es claro que la septuaginta y el texto hebreo tenían el mismo contenido tenían escrito lo mismo era la razón por la cual los debates entre los primeros cristianos y los judíos eran álgidos ahí no estaba la diferencia entre cristianos y judíos nuevamente esta persona completamente ignorante de lo de lo que significa hacer una traducción y luego traducción de lenguas completamente diferentes como es el hebreo y el griego con una ingenuidad injustificable dice la septuaginta y el texto hebreo tenían el mismo contenido bueno de hecho nunca lo tienen aunque la traducción sea muy fiel humanamente hablando y muy literal no tienen el mismo contenido así finalmente los judíos tomaron el texto hebreo veterotestamentario que por supuesto en este momento histórico aún decía lo mismo que la septuaginta y lo modificaron porque la tesis de esta persona es el texto masorético difiere tantas veces de la traducción de la septuaginta porque el texto masorético fue cambiado después del año setenta después de jesucristo porque antes había un solo texto hebreo y este texto hebreo concordaba completamente con la septuaginta esto es un argumento que proponen los 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 que algunos de los que dicen que la septuaginta debe ser el antiguo testamento de los cristianos pero evidentemente no tienen idea de lo que es la septuaginta ni de lo que es el texto hebreo antes de la era cristiana solo una ignorancia muy este seria en tan solo estos dos aspectos puede justificar que alguien diga algo como esto nótese estoy hablando del ámbito popular las personas que dicen esto son personas del ámbito popular y por ámbito popular no quiero denigrar si soy reflexivo yo en estos programas estoy hablando en el ámbito popular yo no soy un experto yo no soy un especialista yo estoy en este mismo ámbito popular pero en el ámbito popular a veces se pueden encontrar cosas que están bien fundamentadas pero más a menudo tristemente en el ámbito popular se encuentran cosas que no tienen ningún fundamento y son falsas él es Muggens Müller el autor de un libro que ya he citado y a quien precisamente critica Emanuel Toff en la cita con la que empecé toda esta revisión de los textos de Isaías Muggens Müller en su libro la primera biblia de la iglesia una defensa una súplica a favor de la septuaginta ese es el título de su libro él propone que la septuaginta debería ser el antiguo testamento de los cristianos pero él no procede del ámbito popular él es un erudito él es un erudito bíblico danés precisamente por ser un erudito bíblico él no dice estas cosas él no puede decir porque es y aquí no es un argumento de autoridad no es que porque él sea un erudito debe de tener la razón él como erudito no puede decir tesatinos como estos porque el peso de la evidencia le impide decir cosas como estas Muggens-Muller en su libro en este libro es muy claro en el sentido de que es muy enfático en aclarar que el texto hebreo antes de la era cristiana era diverso y la septuaginta es diversa y compleja y es el resultado la septuaginta que nos ha llegado hasta el día de hoy de cambios y recensiones y mezclas lo mismo sucede con este otro autor que también es un erudito un especialista en la en la septuaginta él es Timothy Michael Law si pueden conseguir su libro este es su libro original en inglés que fue traducido por quienes la misma editorial que publicó la traducción de la septuaginta cuando Dios habló en griego él es posiblemente un defensor todavía más más enfático este un defensor todavía más fuerte de la legitimidad de la septuaginta como texto del antiguo testamento para los cristianos pero igualmente él es incluso más enfático que Muggens-Müller aunque también es más enfático defensor de la septuaginta también es más enfático que Muggens-Müller de la diversidad de la diversidad del texto hebreo antes de la era cristiana y de la diversidad de la septuaginta porque como eruditos que están familiarizados con la evidencia no pueden decir cosas semejantes bien veamos como una observación que hacía volviendo a Moisés Chávez sobre el uso que hace Pablo de la septuaginta para complicar las cosas aún más el texto griego del antiguo testamento mismo no era uniforme lo que ingenuamente llamamos septuaginta y el ingenuamente no es mío eso lo pone entre paréntesis porque es hablar con una tremenda ingenuidad así sin hacer precisiones lo que ingenuamente llamamos septuaginta o 70 es en realidad una colección de varias traducciones hechas en diferentes momentos por diferentes personas que tenían habilidades diferentes y métodos de trabajo distintos más aún revisiones a fondo e incluso nuevas traducciones al griego rivales afectaron la subsecuente transmisión del texto como resultado de esto determinar cuál pudo haber sido la forma real de la llamada versión griega antigua y por lo tanto de si esta fue la forma usada por Pablo puede ser un reto creo que quedó bastante bien ilustrado aunque no fuimos exhaustivos este que lo que dice él tiene completamente completo sentido y bueno está tomado el mismo artículo este porque además de la lista tiene tiene una serie de observaciones muy 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 interesantes que también vale la pena leer en este artículo para terminar terminamos con quien empezamos volvemos a top de quien tomamos la idea y los versículos para considerar a Pablo e Isaías y es del mismo artículo de top la septuaginta entre el judaísmo y el cristianismo y este es y este es hacia el final esta es una de las conclusiones de este artículo que hace precisamente top dice la importancia de la septuaginta para el cristianismo fue tan dominante que en tiempos modernos Müller este mismo Müller se está refiriendo a él la importancia de la septuaginta para el cristiano fue tan dominante que en tiempos modernos Müller intentó revivir la centralidad de esa versión para el mundo occidental ya que esta es más cercana la septuaginta al texto que usaron los cristianos primitivos que la escritura hebrea la cual es la base de casi todas las traducciones modernas él argumentaba que la forma final del texto masorético fue fijada después de los comienzos del cristianismo y por lo tanto no debería utilizarse en el ambiente eclesial ni siquiera para las traducciones modernas esta es una solución sensata aunque sumamente impráctica ya que el texto griego utilizado por los cristianos primitivos no se puede reconstruir además si la opinión de Müller fuese puesta en práctica la iglesia debería optar tanto por la versión griega antigua como por su revisiones judías ya que ambas fueron utilizadas por los autores del Nuevo Testamento Aquila Simaco Teodosión creo que es una buena manera de concluir esto nos deja muy claro lo que queríamos este presentar con esta con esta serie de tres Pablo citando a Isaías como una muestra importante representativa de la complejidad que es las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento bien voy a ver si hay preguntas yo puedo afortunadamente puedo ver el chat de YouTube no veo que haya preguntas aquí en 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 no veo que haya preguntas aquí un segundo voy a dejar ahorita un momento la pantalla en un momento la en un momento dejo de compartir la pantalla pero déjenme ver saludos desde Chile saludos igualmente desde aquí desde México saludos hermanos desde Ciudad de México bueno leía a Rodrigo Figueroa y a Omar Vásquez Víctor Antonio Díaz saludos mis hermanos desde el Estado de México saludos saludos Rodrigo Figueroa muy buena esta anécdota esto no es de aquí es curioso este chat no este chat me recuerda al que vi ayer en el programa de ayer algo se se confundió aquí gracias siempre Cristo no este chat no es este chat estoy viendo un chat pero es un chat que no es de ahorita no sé si no sé si ustedes estén viendo el mismo chat en mi presentación pero este es un chat que no corresponde al día de hoy este es un chat que se dio ayer y ayer tuvieron problemas porque no les pudieron pasar sus observaciones y preguntas precisamente por por algo raro que está pasando aquí con YouTube sí recuerdo muy bien lo que estoy viendo en el chat no es no es no es de hoy hubo una conflación del video de hoy con el chat voy a confirmar si en otra fuente están viendo lo mismo le voy a preguntar a mi esposa miren el último la última intervención del chat dice hermanos Dios les bendiga saludos desde Alabama tú puedes ver el chat de YouTube ahí no ok sí no sé qué haya pasado y posiblemente el chat no esté activado bueno voy a voy a salir de aquí y voy a dejar de compartir pantalla estás compartiendo pantalla voy a detener el compartir pantalla hay un chat aquí mismo que no veo no no tengo nada en este chat y no me ha llegado nada por WhatsApp algunos este algunos eh usuarios de este canal de YouTube a veces usan el WhatsApp hay un grupo de WhatsApp y ahí pueden mandar preguntas pero no veo que haya llegado ninguna pregunta entonces creo que estamos ya casi a punto de terminar lo cual es bueno porque en realidad ya tomamos este bastante tiempo y voy a dar solo unos segundos para para ver si es que esto esto se aclara a ver si es que llega una pregunta y lamento mucho si alguien a lo mejor alguien en su pantalla sí puede ver el chat funcionando no me extrañaría que algo así estuviese ocurriendo este pero yo yo no estoy viendo el chat actualizado yo estoy viendo un chat este que se dio en otro momento tengo una opción aquí voy a ver chat destacado chat en directo no el chat en directo es el mismo según lo veo aquí eso no hizo ningún cambio bueno pues tal vez estemos imposibilitados al menos de momento para comunicarnos si es que alguien tiene interés en hacer una pregunta hoy mismo entonces esto significa que vamos a tener que terminar por el día de hoy agradezco a su paciencia y en la amabilidad de su atención por el día de hoy en la próxima semana estaremos en nuestra octava entrega eso quiere decir que nos quedan tres es muy posible que el tema que aborde sea otros textos que ilustran otros problemas del uso que hace el nuevo testamento de la septuaginta bueno entonces tengan todos muy buenas noches y dios mediante el próximo martes a las 6.30 hora de México estaremos nuevamente en vivo hasta entonces